Domingo, ¿qué haces de cómo has pichado tan rápido este año en tus tres salidas? Domingo, en estas tres salidas, ¿a qué debe el éxito que has tenido? ¿Cómo te han ido en estas salidas? ¿Cuál tú piensas que han sido la razón que te han llevado a tener estas tres salidas que has tenido en el emprendimiento de primavera? La preparación física y el enfoque que he tenido que ha sido bastante bueno y trabajando fuerte día a día y tratando de mejorar ciertas cosas que tenemos que reajustar en el juego. Yeah, you know, I think key has been the physical preparation, you know, that coming into camp, I think it was very important. The focus into these outings and being able to make adjustments during the game, you know, I think a whole combination of those have been the reason. Thanks. Next question goes to Marley Rivera. Marley, please unmute. Hi, Domingo. Obviously, you're fighting for that quote-unquote fifth spot, but you're pitching like an ace. Do you consider yourself an ace? Domingo, obviamente, tú estás luchando por un puesto en la rotación, ¿verdad? Mucha gente dice que es un cinco, pero tú estás lanzando como un as. ¿Tú te consideras un as en esta rotación? No, un pelotero normal, como todo el mundo. Y sí, mis mayores deseos son siempre hacer un buen trabajo y ganarme cualquier lugar en la rotación. Lo importante está dentro y seguir compitiendo. No, I see myself as a normal baseball player, you know. I just want to keep doing my job and, yeah, and try to win a spot in the rotation. It doesn't matter, you know, which one it is. And Domingo, at this point, do you think that your pitches and everything that you're doing is as good as it was before you got suspended? Domingo, en este momento, ¿tú crees que tus pitcheos, tu estilo, tu técnica, tu mecánica es tan buena como estaba antes de la suspensión? Domingo, creo que están un poco mejor. Yo trabajaba en el offseason, creo que trabajé más enfoqué en el físico, en la mecánica. Creo que he tenido más balance sobre la caída en mi mecánica y creo que me ha ayudado a controlar los pichos un poco mejor. Yeah, I think they're better now. During the offseason, I worked really hard on preparing myself and also in my mechanics. And I think that has allowed me to be more consistent and land better. This question goes to Pete Caldera. Pete, please unmute. Domingo, the last time you pitched in the Big Leagues, I think it was about 150 innings that year. Do you have any idea how many innings you might be capable of pitching this year? Is there a set number that you think you could do? Domingo, ¿sabes que el último año cuando lanzaste, entendemos que lanzaste alrededor de 150 innings? ¿Tienes una idea si hay algún límite de innings a lanzar en esta campaña? ¿Han hablado de eso contigo? Bueno, hasta ahora no. No me han dicho absolutamente nada. Y sí creo que yo me preparé físicamente para poder lanzar más de 150 entradas. Pero todo depende mientras como uno vaya desenvolviendo la temporada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yeah, they haven't told me exactly, you know, something specific regarding innings. But I can tell you that I did prepare myself very well, you know, to pitch more than 150 innings. At the same time, you got to wait and see what happens in the season, you know, and we'll see what happens. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?